Hola, mi nombre es Sofía. Hola, mi nombre es Camila. Hola, mi nombre es Harrison. Bueno, chicas, cuéntenos en qué competencia estuvieron participando este fin de semana. Este fin de semana participamos de un torneo de interasociaciones, donde quedamos convocadas las tres para representar a la Interasociación Santa Fecina, a la Asociación Santa Fecina, y ese torneo se realizó en Club Banco Provincial de Santa Fe. Muy bien, bueno, cuéntenos cómo fue todo el torneo. El sábado, a las 10 de la mañana, fue nuestro primer partido contra la zona de Rafaela. Lo ganamos 2 a 0. El segundo partido fue a las 2 y 30 del mediodía, contra la zona de Reconquista, también lo ganamos 2 a 0. El tercer partido fue contra la zona de Apsos, del suroeste, que fue un poco más jugado, pero también pudimos ganar los 2 a 0. Pasamos al domingo, que fueron la semifinal y la final, que la semifinal la jugamos contra Rosario, la ganamos 2 a 0. Fue un partido más jugado, más difícil, y pudimos ganarlo. Luego pasamos a la final, que se jugó a las 4 y media de la tarde, contra Oeste, contra la parte de Trevo, el todo allá, San Jorge. Fue un partido muy jugado, muy difícil, pero también lo pudimos ganar 2 a 0. Quedamos invictas y campeonas. Muy bien. Bueno, ¿cómo se vinieron preparando para justamente interasociaciones? Tuvimos 4 prácticas y algunas chicas que eran del grupo, que eran de Villadora, Poli y Banco, provincia de Valencia, no se pudieron presentar porque estaban en otro torneo que era del Trevolense. Entonces les dieron otra oportunidad. Nos dieron 4 prácticas y fueron sacando chicas. Y de todas las chicas que quedaron, fueron 14, que fueron 12 jugadoras y 2 liberos. Bien. Bueno, ¿quieren contarme un poco del grupo? ¿Quiénes eran los profes? Bueno, nuestros profes se llaman Flor, Quito y Lucho. Que le agradecemos un montón porque nos estuvieron acompañando, corrigiendo en todo lo que fue este fin de semana. Bien. ¿Cuál fue la parte del torneo que más les gustó? Bueno, ¿se jugaron varios partidos en poquitos días? Sí, la parte que más nos gustó es que nos hicimos muchas amigas, que no solo de acá, sino de otras asociaciones. Y muchos amigos de nuestra asociación, de Rosario. Bien. Sí, compartimos un montón de momentos entre todas, porque también dormíamos todas juntas. Bueno, hicimos un montón de experiencias. Y lo importante fue que nos llevábamos re bien. Bien. Así que bueno. Además, Sofi, ¿querés contarnos algo más sobre una elección que hicieron sobre vos? Bueno, al final de todo este torneo elegían a las mejores de cada puesto. Y yo quedé como una de las mejores puntas receptoras de todo el torneo. Bien. Así que bueno. No solamente salieron campeonas, sino que además tuvieron la distinción de Sofi. Así que bueno, ¿la pasaron bien? Sí. Bueno, ¿quieren mandar un saludo a alguien, agradecerle a alguien? A mis entrenadores, porque siempre me bancan en todo, cuando a veces falto, cuando me tienen que corregir. A mis amigos y amigas de la selección, a mis compañeros y compañeras de la escuela y a mi familia. Yo quiero agradecer a Corina Palacio, a Chefa, a Cecilia y a Leo por entrenarnos a nosotras dos y por darnos la oportunidad de poder calificar en la selección. Bien. Yo le quiero agradecer también mucho a mi familia, que estuvo bancándonos ahí, haciendo hinchadas. Al club argentino, también a mis profesores, que también me estuvieron bancando y corrigiendo. Si no fuera por ellos, yo no estaría acá tampoco. Mis profes Sol, Yael y Zurda siempre estuvieron ahí. Y también mucho a los profesores que nos estuvieron acompañando, de Lucho, Flor y Quito, que también súper buena onda y estuvieron ahí siempre. Bien. Y también le quiero agradecer a mi mamá, que estuvo todo este fin de semana conmigo y a mi papá, que no puedo ir, pero me hacía hinchada desde la casa. Y a mis hermanos y a mi abuela. Gracias.